Venga, una pirámide de base cuadrada, ¿no? ¿Y qué te dan? Atención, pedazo de pirámide que dibujo yo en un momento. Venga, el lado de la base mide 4 metros. Es el apotema, es la distancia que hay. De vértice a la mitad de cada lado. 6, ¿no? ¿Qué más? ¿Y te das la altura? No hace falta. Vale, te das la altura que es 5. Venga, ¿qué vamos a calcular? El área. Te puedes aprender la fórmula, pero ya te digo que es mejor saber de dónde sale la fórmula. Y es que yo te puse una fórmula distinta a la que viene ahí, porque me parece a mí más lógico. Lo que yo digo. Entonces, yo lo voy a hacer a mi manera. El área de esto sería, el área de la base, si esto lo llamamos L, sería el lado al cuadrado. Más cuatro veces el área del triángulo este. Entonces, en este triángulo, la base mide L y la altura mide el apotema. Sería cuatro veces base, que es L, por apotema partido 2. Entonces, me cojo el área de la base, sería L, que es 4 al cuadrado. Más cuatro veces el área del triángulo, que es la base, que es 4. Esto mide 4. Por el apotema, que es 6, partido 2. Y esto da 16 más 48, 64 metros cuadrados. ¿Vale? ¿Cómo? Qué lío. Sí, esto es lo que hice ayer. Ahí, ¿dónde? ¿Y eso qué es? Eso es lo que yo puse. Lo mismo que aquí. También. Y luego lo multiplico. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Base por altura, partido 2 y lo multiplico por 4. ¿Esto lo veo o no? Ahora, el volumen es un tercio del área de la base por la altura. Sería un tercio. El área de la base es 4. El lado, 4 al cuadrado, que es la base del cuadrado, por la altura que me la dan, que es 5. Entonces, 16 por 5, 80 tercios. Venga. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Vale? ¿Otra? ¿Cuál es la base de 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 la base?